¡Hola amigos! ¿Cómo les va? ¡Buenas tardes! Bueno, pues el día de hoy les traigo un video más de una receta que a mí me encanta mucho. Es el pan naan, que es un pan indio que se consume mucho en la India, que a mí en lo particular me gusta mucho y sirve como acompañamiento de diversos platillos. La verdad es que yo lo voy a hacer para estar comiéndolo así de a poquito, porque es un pan delicioso. Vamos a ver la receta. Bien, pues los ingredientes que vamos a ocupar amigos son media taza de agua templada, si estás en un lugar frío entibiala un poquito. Vamos a usar 125 gramos de yogur natural sin endulzar, necesita ser sin azúcar. Ocuparemos 300 gramos de harina de trigo, una cucharada de sal, una cucharada de levadura seca, una cucharada de azúcar y media taza de aceite. Y para la cobertura, una vez que estén hechas las tortillas naan, vamos a ocupar cilantro al gusto y mantequilla clarificada. Una cucharada. Listo amigos, pues vamos a empezar nuestra preparación. Vamos a agregar toda la harina. Recuerden, son 300 gramos de harina. Vamos a agregar la sal, una cucharadita de sal. Vamos a agregar una cucharada de azúcar, azúcar refinada o azúcar blanca. Y vamos a agregar una cucharadita de levadura seca. Y vamos a revolver. Una vez que revolvimos bien, vamos a agregar un poquito de aceite, cuidando no verterlo todo, sino un poquito, porque después vamos a seguir ocupando un poco más de aceite. Después de echar el aceite, vamos a empezar a revolver con los dedos cuidadosamente. Y vamos a poner 125 gramos de yogur natural sin azúcar. Esto, mmm, está muy bueno. Lleva un poquito de agua, agua templada, y vamos a formar una especie de masa. Vamos a guardar un poco de agua, por si nos queda muy duro, y la podamos usar más adelante. Vamos a seguir amasando. Listo, después de haber amasado, vemos que la masa, si queda un poquito aguada, es válido que la espolvoreen con un poquito de harina de trigo, para que esta no se les quede pegada en las manos. La idea es que una vez que está amasada, no se les queden pegados residuos en los dedos. Ok, vamos a seguir amasando la masa, y les tiene que quedar una bola homogénea, seca, que no se les quede pegado ningún residuo en las manos, o lo mínimo posible. Ok, bueno, ya sacamos la bola de masa, y pues vemos que si le ponemos los dedos, no se nos quedan pegados. Ok, eso significa que la masa ya está lista, para dejarla reposar, vamos a mojarnos los dedos con un poquito de aceite, y vamos a mojar la masa por ambos lados. Vamos a dejar reposar esta masa por una hora y media, en un lugar cálido, inclusive hasta dos horas, para que la levadura haga su efecto. La vamos a tapar con papel vinipel, o si en su defecto, si no tienen vinipel, con papel aluminio, o un trapo de cocina. Listo amigos, pues ya pasó hora y media, vamos a sacar la masa, después de haberla dejado reposar. Se supone que en este periodo, la levadura hizo todo el efecto, que tenía que hacer. Ok, vamos a espolvorear un poquito de harina, en nuestra barra, o donde sea que vayan a trabajar, para sacar la masa. La masa tiene que quedar muy, muy suave, con esta consistencia, y pues lo que vamos a hacer ahora, es amasarla, un poquito más. Ok. Después de amasarla, vamos a dividirla en cuatro porciones iguales, o en seis, dependiendo que tan grande, quieren que sean sus tortillas naan. Para dejarla reposar, alrededor de unos, que será diez minutos más o menos. Vamos a dividir por partes iguales. Yo creo que de estas, que los ingredientes que les dije al principio, salen alrededor de unos, de unos cuatro naan, más o menos. Ok. 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 Vieron, salen cuatro porciones, justamente iguales. Vamos a seguir amasando, con un poquito más de harina, para que queden un poquito más secas, de como estaban. y estas cuatro bolitas las vamos a dejar reposar diez minutos más. Una, dos, tres, y pues, me salieron a mí, cuatro. Ahí las pueden ver. Ups. Las vamos a tapar. Listo. Aquí están las cuatro bolitas que sacamos, y las vamos a tapar. Les recuerdo otra vez, son diez minutos. En un lugar cálido. ¿Vale? Mientras tanto, vamos a ir prendiendo nuestra sartén, a temperatura media, para que se vaya calentando. Yo voy a usar un sartén de teflón, vamos a ver qué tal me va. Y pues, esto con la finalidad, de tenerlo listo, cuando hayamos amasado, nuestras tortillas. Para hacer el relleno, o el gravy, que va a dorar las tortillas naan, ocupamos, la mantequilla ghee, que es la que tenemos aquí. Ya la tengo yo, a temperatura un poco tibia, para que se diluya. puse cilantro al gusto, tienes que picarlo un poco, no tan picadito, sino más bien como triturado. Yo no ocupé todo esto, creo que fue de más. Una vez que tenemos el cilantro, y la mantequilla ghee diluida, ponemos el cilantro, y echamos, una cucharadita de sal, y revolvemos. Esto tiene que quedar así. Ok amigos, pues ya pasaron nuestros 10 minutos, vamos a sacarlas del plato, y vamos a poner otra cama de harina, para amasar las tortillas. Vamos a ocupar un rodillo, yo siempre lo, enharino un poquito, y vamos a hacer nuestras tortillas. No tienen que quedar completamente circulares, ni de ninguna forma. O sea, es más bien, como que las pases con el rodillo, las aplastes, y consigas una textura, un poquito homogénea, y delgada. De esta forma. Ok. Vamos al sartén. Algo importante, que se me estaba olvidando decirles, rociarles un poquito de agua, para que se hidrate la masa. Al sartén también vamos a salpicarle, unas gotitas de agua, que es lo que va a hacer, que se infle la tortilla. Ok amigos, pues aquí tenemos la tortilla, vamos a ponerla en el sartén. Vamos a esperar alrededor de unos 5 minutos, es cuestión del tanteo, y que tú la vayas como viendo, se le van a formar burbujitas, eso es normal. La volteas y va a estar cocida. Como pueden ver, esas son las burbujas que les decía. Esto está quedando riquísimo. Aquí están. Ya las ven. Las pueden aplastar si quieren. Esto es sinónimo, que ya la tienen que voltear. Miren, yo ya la volteé, y se dora súper rápido. ¿Ok? Listo, ya está nuestra primer tortilla nao. ¿Qué tal? Uy no, esto me encanta, ¿eh? Esto sirve como acompañamiento de comidas, se lo comen en todo, en toda la India, pero bueno, esto inclusive lo puedes hacer con, cebollita picadita, cebollín, y es súper rico, súper rico. Bueno, vamos a sacarla, y la vamos, a bañar, con nuestra mantequilla guí. Esta es la forma, la untan por todas partes, y esto ya estará listo para consumirse. Se la tienen que poner cuando está caliente, ¿ok? Porque acuérdense que la mantequilla tiende a ponerse dura, cuando sale de un ambiente cálido, así que, póngansela una vez que están sacándola del sartén, o del comal, y esto está listo. ¡Uy qué delicia! Se me hace agua la boca. Para los que les gusta el picante, en la India, le ponen chile verde picado, junto con el cilantro. Pero, bueno, yo ahorita no puedo comer picante, así que, con cilantro, solito, lo comeré. Y bien, ¿qué les parece amigos? Está lista nuestra tortilla naan. ¡Buen provecho! ¡Listo amigos! Pues, de esta cantidad de ingredientes que les dije, salieron cuatro tortillas naan. ¡Buen provecho! Espero que les haya gustado el video. ¡Chao! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! Gracias.